Estoy poniendo tapices, alfombras, de todo hecho en telar, un trabajo de artesanía, artesanía con pintura sobre tela, acrílico, y eso ahí todo trabajado a mano. Bueno, ¿hace cuántos años que se dedica? Yo comencé ahora con el proyecto con la Expo Mujer. Nos dieron una buena oportunidad el gobierno con la vicegobernadora que comenzamos. Ella nos dio un esfuerzo grandísimo a nosotros y ahí estamos luchando, conversando. De acá, de Posada. ¿De qué barrio? De Rocamora. Bueno, ¿usted trabaja sola? ¿Hay gente que la ayuda? Sí, sí, siempre tenemos una colaboración así, pero siempre es familiar, ¿no? Entonces siempre estamos trabajando. ¿Cómo se dio esto de empezar a hacer el trabajo sobre tapiz? ¿Qué la impulsó? Y la impulsó realmente, fuimos con pintura sobre tela y después fuimos aprimorando y otras cosas, y crochet, y ahí llegamos al tapiz. Bueno, ¿tiene una técnica particular? Sí, sí, hacemos con el telar, con telar, todo con telar. Reunimos pedazos de tela, así en los textiles, donde nos dan o colaboran con nosotros, y ahí estamos haciendo cada vez un poquito mejor. Obras pequeñísimas, yo empecé el año pasado en un taller de artes de Candelaria. Yo vivo en Candelaria, y bueno, voy al taller de artes de Karina, que se llama Taller de Artes Ángeles. Bueno, cada uno hace lo que desea pintar sobre telas, maderas, lo que quiera. Es un taller de libre expresión. Y bueno, la señora de los tapices me invitó a compartir con ella este espacio, y bueno, me decidí y traje mis pequeñas obras, digamos. ¿Cómo se da esto de empezar con el arte? ¿Lo tomaste con un hobby? Es un hobby, es un hobby, un cablet, los ratos libres, bueno, me dedico a esto. ¿Qué te inspirás, con paisajes misioneros? Lo que más me gusta a mí son paisajes misioneros, por ahora eso, y creo que voy a seguir con lo que más me gusta. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías capacidades, digamos, para ir para adelante? El año pasado, fue porque gracias a mi profesora, que me inspiró, digamos, y que me alentó a hacer, porque si no, no hubiera empezado. ¿Esta es tu primera muestra o tu primer proceso? Primera muestra, son mis primeros cuadros, los cuatro. Todavía no hice otra cosa que eso, así que estoy empezando recién. Bueno, la idea es que esto siga creciendo. Bueno, continuar, crecer, vamos a ver, y bueno, esta oportunidad que me dieron estas señoras de los tapices, más la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, que nos permite hacer esta exposición, y bueno, que la gente conozca y vea que hay que decidirse y comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!